¿Qué es lo que ha sucedido contigo, amigo mío? Yo, yo, Collado, que, perdón, lo que yo hice ahí, Collado. ¿Qué fue lo que tú le hiciste a Collado? Que me metí ahí en un computer que, un tema que me dio mis agüentes, pero yo no quería hacer eso, no. ¿Qué fue lo que hiciste? Nada, que ataqué a la mujer. Ok, pero caso de muerte, tú tienes caso de muerte, pendiente, esta mañana, díselo. A ver, me está acusando de, 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 de mensajero de la Oteca. ¿Quién te involucra a ti? ¿Quién te metes a ti a ti de hacer esta vuelta? ¿De cuál? ¿De Collado? ¿De la de Collado? Un municipio, pero no fue vecino porque es que es hijo de una hermana de la mujer mía. ¿Y qué te dijo? ¿Pero cómo te dijo él? No, que vaya allá a la de Collado, que quiere que no, que Collado es como la familia, porque él ayuda a la clave, entonces yo que... No, porque ese hombre es malísimo. ¿Y qué? Yo dije, no, no, tú no, 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 no lo utilicen eso. ¿Qué le llevaste? Yo había ahí, 50,355. ¿Qué tú le dirías ahora mismo? Tiene la oportunidad de decirle a Collado. Yo, cualquier cosa, yo hablo con mi familia para que me tenga su cuarto. ¿El nombre tuyo? Toda señora. Toda señora. Toda señora. Toda señora.